Bueno, 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 este ando Estamos por aca La fila, que mierda, la fila Estamos en la ciudad de La fila por aca esta La vuelta de la esquina esta full Tengo las 6 de la tarde Como podrán ver, la monada La fila de puta harta Yeah! Fuck yeah! Este man, carca Slayer La cola por aca esta llena Está oscura Wow! La cola esta Tremenda Claro! Como es que se leía el carca Es por eso que la cola esta larguisima Primera vez que veo la cola Tremenda Nunca haya visto una cola Tremenda Tremenda la cola ¡Flair! ¡Flair! Flare! 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 Estoy llegando a mi lugar, o a mi punto de partida, donde me voy a acomodar, una chica tremenda. Ok. So I got blue points, and that was while we were in this mall. All right. You need to move. I'm getting all up in my shirt. Yeah! Can you save my life, please? Huh? Can you save my life? Yes. Thank you. I got some of my life. I got some of my life. I got some of my life. This looks really nice. Okay. This looks really nice. Just put it in there. Thank you. Thank you. Oh, that's great. It's huge. It's huge. I'm a pretty much. Your date today is. carcas testame entre unos 40 o 50 minutos bueno no se puede ver carcar esta esta oscuro esto si este esta 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 la esta la muy emocionado estamos aquí en la esquina aquí se corta ya que no pueden obstruir el paso aquí está ahí está el lugar es un leer carcass y test también es este lugar se abrió el telón se abrió el telón para test para slayer se abrió el telón para slayer ¿está bien? se estábriando todavía no se abrió todavía no se abrió el telón todavía no se abrió el telón para slayer ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! 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 En cualquier momento, abre el telón para las leyes. ¡Abre el telón! ¡Abre el telón! ¡Fuck your partner! ¡Fuck, yeah! ¡Fuck it, my heart! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soportar el avalanche! ¡Gracias! 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 ¡ MILAL! ¡Gracias! 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 3 o 4 años y se levantó y estaba cantando y estaba cantando y estaba cantando. Y hoy eres mucho mejor, man. Es increíble. Están ganando todo el show hoy. La banda, aquí, aquí, en India, tienen un espectáculo increíble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es Himno Nacional Polo General. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!